Música 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 Y si dice sacudí, que me das paloma que no hay que mirar, que a ti te coma que no hay que mirar, que a ti te coma que no hay que mirar, que a ti te coma. ¡Cinero, suero! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bien! ¿Quién pudiera tener la bicha que tiene el garo? ¿Una que a ti lo ching chine baila sube? ¿Echa su porporete? ¿Una que a ti lo ching chine se sacude? que pudiera entender la dicha que tiene el gallo recata por chinchina el gallo suple que echa su cuerpo de gente recata por chinchina y se sacude que veras para los hombres que no hay cabina que a ti te coman, que no hay cabina que a ti te coman, que no hay cabina que a ti te coman que veras para los hombres que no hay cabina que a ti te coman, que no hay cabina que a ti te coman, que a ti te coman ¡Númenes aquí! ¡Númenes aquí! ¡Númenes aquí!